El Colegio San Ángel de Coatzacoalcos albergará de nueva cuenta el Trono de Striking Coatzacoalcos, evento organizado por la Agrupación de Artes Marciales Mixtas Unión Marcial para las modalidades de kickboxing y boxeo híbrido, en el que se prevé la participación de diversos centros locales y foráneos. Indicó Rubén Céspedes, parte del comité coordinador, al tiempo señaló que algunos clubes han confirmado su asistencia. Claro, ya tenemos todas las escuelas confirmadas, escuelas de boxeo, de agua dulce, la escuela uppercut, la escuela Striking Academy de Samurai de Haltipan, la escuela de Nanchital Mambas Negras, Kraken nosotros, Adam Coatzacoalcos, que más, por ahí otras escuelas también están confirmadas ya, son escuelas que han venido participando con nosotros desde la primera, segunda edición, entonces se va a armar un grupo grande de competidores. Apuntó que en esta ocasión se contemplan más de 30 combates, ya que se ha hecho la invitación a equipos de Tabasco y Veracruz-Puerto. Esperamos incrementar el número esta vez, por ahí hay unos invitados de Tabasco y de Veracruz, tienen las puertas abiertas con nosotros, y pues yo creo que esta vez vamos a tener unos 60 a 65 competidores. Sí, por ahí tenemos unos premios nuevamente para los que van a competir, en algunas ediciones hemos estado dando equipo para los que ganan los cuadrangulares, entonces esta vez queremos repetirlo para poder premiar el esfuerzo de los chavos que están echándole para adelante. Las acciones de la novena edición del TSS, que se llevará a cabo el 23 de junio, arrancarán a las 8 de la mañana. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.